Hola amigos de Cubaturn Electronic, la clínica del televisor. Una vez más, nos llega a nuestro taller un televisor de la marca Master G. En esta ocasión, con los defectos que no está iniciando correctamente, no obedece los comandos de su control remoto, quedándose en modo recuperación. Aquí mostramos que el indicador de standby parpadea constantemente, al mismo tiempo que no se recibe el control, mostrando directamente el menú de recuperación. Y que básicamente menciona que no fue posible cargar el sistema Android, que probablemente sus datos están en riesgo y que se debe llevar a cabo un reset o reseteo de los datos de fábrica. Después de verificados todos los datos y voltajes establecidos, para conocer que el televisor permanece funcional y el daño es en la información que tiene esta memoria conocida en el mundo técnico como memoria EMMC. En Bebet Multimedia Card o tarjeta multimedia integrada, en esta tarjeta se copian y se lee información a partir de datos guardados, los cuales son utilizados para realizar diferentes funciones en el televisor. Con el tiempo, esta capacidad de lectura sobre la tarjeta se pierde, ya que se va perdiendo datos con su uso y el televisor no puede interpretar qué acciones hacer al no encontrar dichos datos completos y es necesario volver a colocarles o grabar estos datos. Finalizando este proceso correctamente, debemos volver a soldar la memoria en su sitio y esperar que su temperatura disminuya y colocar la tarjeta en el televisor. Terminar cerrando y mostramos el proceso final de encendido donde inicialmente empieza a cargar el sistema Android. ¡Gracias! 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 Y logramos ver imagen siendo una reparación aprobada. Así que ya este paciente no ocupa más cama en nuestra clínica. Esta y otras reparaciones las hacemos en nuestro servicio técnico, tanto para clientes como para otros colegas del rubro que le llegan estos casos a su local. Saludos y hasta un próximo video conociendo un poco más del funcionamiento, fallas y reparaciones de tu televisor.